Estás disfrutando de la mejor música, cultura y tradición, en Radio Cultural, nuestra traición. ¡Gracias! Si yo quitarme tu amor, no puede ser vida mía. Puede un barco nofagar en océanos profundos, y en términos de un segundo, no verás a cuantar. Puede un hombre levantar tras una lenta agonilla. Puede ser que todavía vuelva a ir a la piel, y olvide que no merece vida mía. ¡Gracias! 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 En mi vida, en mi vida